Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Ansu Fati, por otra parte veremos qué es lo que ha dicho Pedri González tras su vuelta de vacaciones, el nuevo aviso o advertencia de Ceferín respecto a la participación del Barcelona en la Champions League y vamos a ver la última hora de ese Barça-Bayern de Champions League. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Guardiola ha frenado el hipotético fichaje de Ansu Fati por el Manchester City. En las últimas horas se ha vinculado a Ansu Fati con el Manchester City. El diario El Nacional asegura que el agente del atacante Jorge Méndez ha ofrecido al jugador al conjunto inglés en el marco de las negociaciones con el Barça para la renovación de Ansu. El citado medio explica también que el técnico del City, Pep Guardiola, tiene clara su postura respecto al tema. Guardiola considera que las relaciones con el Barça podrían verse afectadas en caso de intentar el fichaje de Ansu. Es por todos conocido el buen feeling del técnico catalán con Joan Laporta, por lo que no habrá ningún movimiento del conjunto de Manchester. Además, siempre según el citado medio, Pep habría pedido a Chiqui Beguiristain que ni siquiera entre en el juego de Jorge Méndez. En el conjunto británico están seguros de que se trata solo de un movimiento de presión para lograr una renovación al alza. Hay que recordar que además Jorge Méndez y el Manchester City ya vivieron un capítulo con fiasco final. Cristiano Ronaldo estaba cerca de convertirse en jugador del City y hasta que apareció el Manchester United para hacerse con los servicios del luso. Hay que recordar que Ansu Fati finaliza contrato el próximo 30 de junio y el Barça está en conversaciones con Méndez para la ampliación del canterano, cuyo caso es similar al de Pedri. El club considera su renovación una prioridad y esperan poder cerrarla en las próximas semanas. Por tanto, gran detalle de Guardiola con el Barcelona y lamentable actitud de la gente del jugador. Recordemos que Ansu Fati lleva 10 meses lesionado. El Barcelona le está ayudando en todo al canterano para que él vaya buscando un contrato al alza, cuando además está viendo que en el Barça, al revés, se están rebajando los salarios. Nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto y vamos a hablar de otra de las perlas del Barça, de Pedri González. Prefiero estar en el césped jugando, por fuera se vive peor. Así resumió Pedri cómo se ha sentido estas últimas semanas en las que no ha podido jugar ni con el Barcelona ni con la selección española. El canario ha tenido más de 15 días de vacaciones desde el encuentro ante el Athletic Club el pasado 21 de agosto. Por suerte ya está de vuelta y se espera que sea titular contra el Bayern de Múnich el martes en el estreno en Champions League. El de Tegueste estuvo este pasado jueves en un acto de plátano de Canarias, empresa de la cual es embajador. Esta marca tiene una iniciativa conjunta donde la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias repartirá en los próximos días 80.000 kilos de esta fruta que tendrán como destino los 54 bancos de alimentos asociados que forman parte de la Federación Española de Banco de Alimentos. Por este motivo el tinerceño estuvo presente para echar una mano y de paso hablar con la agencia EFE donde reconoció que está harto de las vacaciones pese a saber que las necesitaba. Lo dijo así, tengo muchas ganas de empezar. Es cierto que el descanso es importante pero la verdad es que cuando descansas 3 o 4 días ya tienes ganas de volver al campo y disfrutar de lo que más te gusta. Además Pedri reconoció que ha llegado de este descanso con las mismas ganas del año pasado o más. Tras una primera temporada en la que fue la gran revelación de la Liga y quizás también de Europa esta campaña se presenta como la de su confirmación en la élite. Sin embargo a pesar de eso la joya canaria tiene los pies en el suelo y solo piensa en seguir mejorando. Tengo muchas ganas de seguir creciendo, señaló Pedri. Por otro lado el internacional español se refirió al papel de la selección de Luis Enrique en este parón donde la Roja no dio una buena imagen pese a ganar dos de sus tres partidos. Dijo lo siguiente, sabíamos que no iba a ser fácil y lo estamos viendo, que todos los equipos compiten y es difícil ganarle a todos pero creo que tenemos suficiente equipo para clasificarnos. Comentó el centrocampista del Barcelona. Por tanto grandísima noticia para el Barça que tendrá disponible a Pedri en ese gran partido contra el Bayern. Vamos ahora chicos a hablar del nuevo comentario de Ceferín señalando entre otros al FC Barcelona. Esos tipos han intentado matar al fútbol, no me importaría que se fueran. Resulta muy divertido que quieran crear una nueva competición y al mismo tiempo quieran jugar esta temporada a la Champions. Así de contundente se mostró Alexander Ceferín contra el Barça, Real Madrid y Juventus de Turín, los tres clubes que siguen al frente de la Superliga Europea. El presidente de la UEFA dejó claro su desprecio hacia madridistas, culés y bianconeros. En estas declaraciones a Der Spiegel, el esloveno que lleva meses atacando al nuevo torneo y a los tres clubes mencionados, continuó con ese discurso en esta entrevista al medio alemán. Además también decidió cargar contra la figura de Florentino Pérez en particular, del que insinuó que es un hipócrita. Dijo lo siguiente, que Florentino se lamente y diga que el club solo puede sobrevivir con una Superliga y luego intente fichar a Mbappé por 180 millones de euros. Dijo el máximo responsable de la UEFA refiriéndose al intento del Madrid de fichar a Mbappé este verano. Según se comentó, los blancos llegaron a ofrecer incluso 200 millones a última hora, pero el PSG los rechazó. Cabe decir que Ceferín hizo referencia a las palabras de Florentino cuando presentó la Superliga por primera vez. El fútbol ha ido perdiendo interés, las audiencias y los derechos televisivos han bajado, había que hacer algo y la pandemia nos ha dicho que lo teníamos que hacer ya. Estamos todos arruinados, hacemos esto para salvar el fútbol en un momento crítico. Hay personas a las que les da igual porque no quieren perder sus privilegios, afirmó el dirigente Merengue en su momento. Ceferín también habló muy brevemente sobre el fair play financiero, un tema que preocupa y mucho a Barça, Madrid o Juventus. Clubes como el PSG o el City llevan años perdiendo dinero y gastando sin ningún control. La UEFA ha sido cómplice de esto y por las palabras de su presidente no parece muy dispuesto a ejercer un control total con esto. Lo que parece que se quiere hacer es modificarlo, pero no mejorarlo. En el futuro queremos hablar de un balance competitivo más que de fair play. Así lo dijo un Ceferín que por tanto sigue teniendo en la mira a Barça, Madrid y Juventus. Vamos a hablar ahora chicos del próximo partido del debut del Barcelona en la Champions League. El club culé tiene una gran cuenta pendiente con el Bayern. La última vez que los bávaros se enfrentaron a los culés fue en el verano de 2020 cuando los alemanes pasaron por encima de los azulgrana en Champions. Los de Hans Dieter Flick superaron a los de Kike Setién por 2-8 en la que sigue siendo la peor goleada de los barcelonistas en la historia de la Liga de Campeones. Ningún azulgrana podrá olvidar jamás el ridículo que supuso caer de esa manera contra los germanos que hicieron sangre y no dejaron de buscar la portería rival incluso teniendo el encuentro en su mano. Un año y varios meses después de eso el Barça recibirá al Bayern en el Camp Nou e intentará vengarse pero el conjunto blaugrana en general no es el único que buscará revancha este martes. Koeman que llegó al Barcelona después de la goleada contra los bávaros tiene también muchas cuentas pendientes con ellos. El técnico holandés nunca ha podido ganar a los moniqueses a lo largo de su carrera ni como entrenador ni como jugador ha podido superar el de Zandan al Bayern por lo que tendrá más ganas que nadie de vencer en el estreno en Champions League. Como futbolista el míster Kulé jugó dos veces contra los de Múnich cuando estaba en el PSV Eindhoven con un saldo de una derrota y un empate. Ya en el Ajax el por entonces defensa repitió esos guarismos en su etapa en el Barça el neerlandés no tuvo que enfrentarse ni una sola vez a los bávaros y no fue hasta el 2004 ya como entrenador cuando se volvió a ver las caras con los germanos. En el enfrentamiento de la fase de grupos de 2004 el holandés empató como técnico del Ajax 2 a 2 en la ida y cayó goleado 4-0 en la vuelta. Desde entonces para suerte del de Zandan no había tenido que volver a jugar contra el Bayern su bestia negra. Ahora tendrá una nueva oportunidad con el Barcelona para resarcirse por todas las veces que perdió. Habrá que ver si el míster consigue vencer de una vez a los alemanes. Por tanto chicos esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!